Ana María Soler es la alcaldesa de la localidad licantina de Gata de Gorgos con el Partido Popular, pero también es mileurista y además está parada. No es por codicia, ni mucho menos, sino porque el acuerdo para definir su sueldo ha quedado sin fecha fija y no se le ha concedido aún el contrato. Además, el tiempo corre en su contra. El día que yo terminé el periodo corporativo anterior, la legislatura anterior, tengo 15 días para solicitar un subsidio de desempleo, si no lo pierdo. Entonces, ¿qué he hecho? Hacer uso de lo que me corresponde, porque esto está encima de la mesa. En el último pleno realizado en la Asamblea, los partidos de la oposición propusieron que el sueldo de la primera edil se redujera a unos 1.500 euros brutos, que tras descontar asistencias y seguridad social, se quedan en unos 750 euros. Desde luego, esto es una cosa incoherente, porque si vemos que el sueldo máximo del Ayuntamiento de Gata hoy por hoy es de mil y pico de euros y el mínimo es de mil y pico, lo que sí que es chocante e increíble es que en este caso la propuesta que se saca, que está paralizada, que sea de 750 al final. Ana María recalca que no le importa el dinero, pero el asunto, dice, le ha fastidiado y le está afectando emocionalmente. Yo estoy llevando el Ayuntamiento con mi equipo de gobierno sin paralizarlo y dando el servicio al municipio de Gata, y no estoy cobrando. El predecesor de Ana María cobraba 3.000 euros y la alcaldesa denuncia que la oposición en la Asamblea se está planteando gobernar con pactos en la sombra, mientras el Partido Popular hará todo el trabajo gratis. Así que no descarta cambiarse de trabajo si surgiera otra oportunidad.